Música Mira, sabes que tiene un movimiento aquí súper raro Te llamamos, tú ya vienes No sé que es tú por allá Estoy atento, dímalo Ay, vienen llegando los peluchitos estos Es que han pasado como un par de meses Que la verdad no sé nada de ti Lolito Dime la verdad, dime que me amas Dime que las noches aún me extrañas Que no puedes arrancar Esa noche es que te acompañaba Enamorado Imposible olvidar su mirada Y el destino juntos nos deseaba Y ya tuve que mantener seguro los sentimientos Sin arrepentimientos que se acaso a nuestro encuentro Ves que mantener seguro los sentimientos Sin arrepentimientos que se acaso a nuestro encuentro Ves Oh, oh Yeah, yeah, yeah Tranquila mamá Sin prisa calma Que en la noche joven aquí algo pasa No sé si son tus ojos, tus pelos, tu cuerpo Que de ti me tienen sediento Y otra botella más que por ella voy a brindar Esta rumba es pa' largo Y yo aquí contigo me marecho Y bailaré contigo hasta el amanecer Pa' recordar las veces que contigo desperté Y bailaré contigo hasta el amanecer Pa' recordar las veces que contigo desperté Y ya tuve que mantener seguro los sentimientos Sin arrepentimientos que se acaso a nuestro encuentro Ves Que mantener seguro los sentimientos Sin arrepentimientos que se acaso a nuestro encuentro Ves Yo te conozco bien Tú me conoces también Y sabes que cuando llegamos a la cama Nada nos detiene Y ya tuve Lo sabes tú muy bien Ya no encierres al placer Que de lejos se te ve Y bailaré contigo hasta el amanecer Pa' recordar las veces que contigo desperté Dime la verdad Dime que me amas Dime que las noches aún me extrañas Que no puedes arrancar Dile Esta noche es que te acompañaba Imposible olvidar su mirada Y el destino juntos nos deseaba Y ya tuve Que mantener seguro los sentimientos Sin arrepentimientos que se acaso a nuestro encuentro Ves Que mantener seguro los sentimientos Sin arrepentimientos que se acaso a nuestro encuentro Ves Oh, oh, yeah RG Music, yeah Esto son los míos Oye Es inevitable lo que tú sientes Lo siento yo también Andres y el fiolo Luri, Luri, Luri Tus desecatados Swah Y, 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 y Luri, Luri, Luri Dime que göstere Gracias.